Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo voy a decorar, a arreglar, a medio acomodar el cuarto de mis hijas. A decorar más que nada. Les voy a poner estas flores que están aquí. Y como vieron, hoy me desperté con ganas de arreglarles el cuarto de mis hijas. Base de la temática de unicornio, les voy a poner las dos rosas que ya les enseñé ahorita. Tres rosas que digan. Y aquí les estoy haciendo un pico, un triángulo que mide 15 centímetros de base y 30 centímetros de altura. Así que no se vayan, lo voy a estar decorando con mi hija, la de 11 años. Por si no me conocen, tengo cuatro hijas. Una de 19, una de 11, una de 9 y un niño de 7. Es que se me olviden las edades. Así que no te vayas, acompáñame para que veas qué hermoso va a quedar el cuarto con cosas tan sencillas que tenemos en nuestra casa. Y vean cómo tienen el mueble. Ayer les dije que sacaran su ropa para que ellas solitas acomodaran y vieran qué ropa es la que, o sea, ya ven que a veces les deja de quedar ropa. O en ocasiones ya no la quieren, ya no se la quieren poner porque ellos crecen. Bueno, les dije acomoden y hasta ahorita, así sigue, no se las voy a acomodar porque fue la tarea que les di ahorita en vacaciones y no lo han hecho. Aquí ya tengo las decoraciones que voy a poner. Estos conejitos los estuve imprimiendo, o sea, en la papelería. Pides un molde de un conejo, si no quieres ir a la papelería, simplemente son dos círculos, uno grande y uno pequeño y pues sus orejitas y las patitas. Es muy fácil. Y este es con una bolita de algodón. Estos también están súper fáciles, ya están aquí medias maltratadas porque ahí estaban en una bolsa. Son dos tiras de color naranja, se engrapan aquí. Este video lo tengo en el otro canal por si quieren visitarlo. Tengo otro canal de manualidades, la verdad es un canal hermoso. Yo sé que les va a gustar, vayan a buscarme. Se llama Hogar Díaz. Y por acá tengo, ahorita, si vieron, ahorita en la mañana me desperté haciendo estas orejitas. Y estos ojos, estos ojos son para el unicornio, son con una hoja negra, la doblé por la mitad y ahí saqué el molde. Y estas son una cartulina, pero que creen, esta hoja rosa no tenía, así que utilicé una que está reciclada. No sé si el, no, no se alcanza a ver unas líneas que abajo tiene figuras, creo que sí ahí se ve que tiene figuras. Y en esta, pues igual, pero me equivoqué y le puse pegamento del otro lado, el chiste que aquí quedó las marcas. Bueno, vamos a comenzar, mejor me callo. ¡Gracias! 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 Vean, estos fueron círculos, estos son de una tapa de mayonesa, hice los círculos, y estos son círculos pequeños de un pegamento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal alerta! Vean, estos abanicos también los hice en el otro canal, por si quieren ir a ver la palabra. aquí en México nosotros no hemos comprado ventilador un abanico, pero de donde estamos, de allá de Ciudad Valle San Luis Potosí, son demasiado necesarios los ventiladores porque ya sí hace mucha calor, pero ahorita que llegó la calor aquí en México, se siente en los cuartos muy calientes, aunque se abran las ventanas y por eso les hice estos tres abanicos, la verdad sí ayudan estos son de cartón les imprimí unas imágenes y se los decoré lo malo es que te lastiman la mano cada día se cansan los niños de echarse aire dice mi hijo en la noche tú échame, ahí estoy yo en la noche si no mi esposo está con una playera y la agarras y empieza a echar aire en todo el cuarto pero porque están bien calientes en la noche o sea, bien calientes los cuartos en la noche no sé si ustedes son de aquí, yo soy de aquí del Estado de México pero está muy muy caliente en las casas y pues así es como queda ya el final vean qué bonito quedó la decoración estos puntos me encantaron o sea, tan sencillos que son de hacer y se ven muy bonitos el pico solamente estuve haciendo un triángulo mide 15 15 de la base y de altura 30 y estas flores también fueron hechas en el otro canal las tres, vean tienen diferente pistilo se las compartí para que se animaran a hacerlas y pues por este lado están los conejos de Pascua con sus zanahorias le quité al final el estambre porque creo que se veía mal y pues así es como quedó vean ahí omitan el tiradero de esa ropa no ese como les comenté al inicio del video mis hijas tienen estas vacaciones para checar que es lo que quieren que es lo que no y que doblen al estilo al método maricondo que es como a mí me gusta que quede en la ropa aquí están sus zapatos esa bufanda ya la sacaron porque ya no la quieren pero ya pensé una manualidad muy bonita a ver si más adelante se las comparto ahí está la tele no se las ha puesto mi esposo dijo que a ver si en estos días ahorita les abrí la cortina porque siento que no entra mucha claridad aquí están las cosas personales de mi hija de la mayor de la de 11 años en cajitas están ya sus juguetes ya acomodados vean como se ve y ahí están las chancritas de mis hijas la lámpara que ponen en las noches y el celular cargando aquí está la la jaula de peluches esa jaula me encanta como se ve y su ropa colgada esta canasta también la estuve haciendo hace días porque están ellas están decorando ahorita en vacaciones huevitos aquí tienen un hijito lo decoraron vean y lo tapan con papel lo importante es que se es baby junior dice mi hija bueno bueno y y y y y y y